Que lindo es el jueves, que lindo es el jueves, si ve un mosquito, la vida le quito Si, va matando a los mojitos Igual es feo, para cultural Para cultural, si los mojitos son peligrosos, hay que eliminarlos Por el de Engelsic, pero cuando uno reflexiona acerca de la muerte de un mosquito Como amamos la vida, también nos duele No, porque era el mosquito, no, hay que matarlos a todos Vos estás loco, vos estás muy mal Vosquitos Vosquitos Vosquitos, hijo de Mickey Vosquitos, hijo de Mickey Vosquitos, hijo de Mickey No le tenga tanta chidia, porque usted se la icardió a Mimi, eh Si, ahora me avisa seguido que hay un mensaje de un amiguito Hola niños, soy Lucía Lucía Y también yo voy a la escuela Y siempre que voy, discuto todas las mañanas cuando voy Le dejo un mensaje al niño Un beso Ah, me doy un besito Yo te lo devuelvo, mirá Lucía, anda al colegio y portate muy bien Hacé todas las tareas de matemáticas, te quiero mucho Muy bien, buen consejo Y a todos tus amiguitos también Bueno, pará, no sabés, te cuento la que me pasó ayer Me cuesta enganchar a usted los temas, ¿no? No, porque me duele todo, ¿no ve que te me derrengo? ¿Qué pasó? Porque ayer no sabés la que, tremendo Nosotros a veces que nos juntamos tenemos un clásico Porque nosotros jugábamos un torneo de fútbol Que después nos rajaron porque armábamos quilombo siempre Los dos trenes Con el equipo nuestro Si, hay mezclados, si hay de los trencitos Tenemos la pica con el otro trencito Tenemos el desafío que hacemos por el asado Una vez por mes En una canchita del barrio Cere Y ayer jugamos en cancha de once, cancha de tierra Más madera, tenés que correr ahí, eh Si, además como pica la pelota es muy difícil Nosotros jugamos una pelota esa dura, la de antes El equipo nuestro se llama Los Muñecos de Ituzaingó Si Que estamos, tenemos al arco, al hombre araña Que es bastante ágil, está bien La línea de fondo metemos cinco Línea de cinco porque está de libero Y porque nosotros estamos grandes Los otros son más jóvenes Si, de libero, ¿quién corta? Buffi de libero La pata de Buffi calza 52 Si, claro Aparte le dicen que independiente, fanático de Monzón ¿Te acordás? El que lo agarró a Klinsman Si, claro Buffi te dice siempre, hombre o pelota Hombre o pelota Y después le ponemos de stopper Le ponemos a los cuatro teletubbies Que son medio, medio, pero Viste, están ahí Oh, las hojas Igual hay que pasarlos, eh Y son cuatro, viste Los teletubbies te van de a dos Son molestos, viste Después en el medio venimos medio flojos Tenemos la caja vengadora No, pero la caja vengadora La caja vengadora en el medio Sí, pero va de cinco tapones Ah, cinco tapones O sea, no se proyecta la caja vengadora No, no, pero tiene el palo aparte Sí, es cierto Muy defensivo es el equipo, eh Sí, porque nosotros somos más grandes Somos chabones grandes Ellos son más pibes Pero no, pero ¿quién tiene la creatividad ahí? Bueno, para hombre empanada también Está al lado de caja vengadora Uno puede jugar nada No, el distinto El 10 El Valderrama El Bochini El Riquelme Es, eh, Pluto Ah, sí, Pluto la pisa Pluto es O sea, Pluto la pisa y te la pone O sea, tiene un guante Es verdad que tiene unos movimientos Que la debe pisar de pierna a pierna, ¿no? Es una bestia Cua parado, pero es, es, ¿entendés? Maradona Y por, ah Y bueno, arriba estoy yo Con Sportacus Ah, usted va por el gol Sportacus, muy bien Sí, yo voy por afuera Un poco me va por afuera Y Sportacus Es como el goleador Que es el que más corre Pero como por afuera Yo no me lo imagino Tirando un centro a usted, ¿eh? Es para estar muy cortita No, pero me defiendo Soy tipo un escheloto Más chiquitito Pierna cortita Corro mucho Sí Pero bueno La poca que sea una bestia, ¿no? Y después, bueno Jugamos contra el otro equipo Que es Defensores de la Fantasía Que tiene a Pefa Pide del Arco Son todos más jóvenes Pefa Pide del Arco Abajo tiene Steven y Bonivers Pinias y Fer Y Poca En la izquierda Pinias y Fer Reneto Hor Pinias y Fer Son todos ágiles Pinias y Fer Son dos, ¿no? En el medio Claro, son dos Los centrales Pablo de Bachar, digan Pink Shake Y Limonaca Pablo de Bachar, digan Más o menos Es medio Pero vos sabés ¿Sabés cómo corren? ¿En serio? Podemos decir Son nabo Pero sabés cómo corren Con todo lo nuevo Este le falta a Popeye Nada más en el equipo Claro Y arriba tiene Lo teníamos Popeye se retiró Se retiró Claro Y arriba tienen Doctora Juguetes Y Jorge el Curioso Que son chiquitos Y rápidos Entonces arranca el partido ¿Viste? Estaba Magú de árbitro Magú de árbitro Magú de árbitro Entonces Bueno, ese Porque nosotros le pagamos Está federado Ese árbitro A los cuatro minutos Pluto Crisis cardíaca No, papá Tiene que tiene pelicarditis No se lo mueve Es el mejor del equipo Ustedes Se desplomó Yo lo voy a ver Estaba blanco Me dice No salgo Este lo tenemos que ganar Que por el asado Y yo No, no, no Cuéntalo, pintá Que te vas a morir Y bueno Entonces se lo llevaron Un par ahí Que estaban ahí listadas Imaginate Nos quedamos con uno menos Porque el nabo de Mickey No quiso venir Porque está enojado No sé qué Siempre igual, eh Con diez Con uno menos Con tres dos pendejos Lo que pasa Que ustedes dos jugando juntos Como que juegue Maxi López Es un equipo Es un equipo Es un equipo al fútbol Tenés jugada Tenés jugada Quince minutos Y íbamos perdiendo Cinco a cero Y ya nos estaban Tocando la pelota ¿Viste? Ya estás caliente Sí Estamos mal parados Se va la doctora Juguetes Mano a mano Contra Goofy Lo pasaba Goofy Iba para el arco Quedaba el hombranía solo Y yo ya lo veo Que Goofy Porque Goofy Hace la gran Goofy Que es una que se tira Barre como veinte metros De la tierra Con doble planta Cabeza y codo ¡Dum! Claro Que es tremendo No, no Entonces yo ya cuando veo Que la doctora Juguetes La va a romper Le grito ¡Acordate! ¡Gepetto! No, no Porque la La verá Gepetto el año pasó Le hizo veinte fracturas Lo rompió todo Le pusieron cuarenta clavos Y nosotros lo jodemos Le decimos Ahora podés hacer Tela de N con Pinot Le decimos La parte al medio La doctora Juguetes La deja toda fracturada Hizo mal Se arma un bondi Tremendo Todos a la piña Yo en ese momento ¿Viste como Andújar Cuando se agarraron Los estudiantes Contra gimnasia? Sí Empiezo a pegar piña Contra diez Y vengo Pum, pum, pum Pegando piña Pegando piña Pegando piña Sí, pero Esto Es muy duro No, ¿qué le pasa ahora? Yo venía tirando piña Con los bracitos Pum, pum Y en un momento Pise una banana Y me caí ¿Dó? 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 Me bajaron No Y yo decía No me peguen Soy Miguel Romano No Pero después cayó El gordo Y mi amigo Tiró tres tiros al aire Y salieron todos corriendo Qué lindo Qué lindo manera de resolver Y bueno, se suspendió el partido ¿Y entonces? Nada, le quiero dejar Una enseñanza Esto que conté Para dejarme enseñanza A mis amiguitos Ah, qué bueno Que después de todo esto malo Uno lo cuente Pero deje un buen mensaje Hay que ver el lado positivo Chicos Cuando jueguen al fútbol Tengan un jugador menos Y vayan perdiendo Para no comerse Un baile con goleada Suspendan el partido Agarrándose a ping No No está todo dicho